Muchachada tengo en mis manos las Puma Fast R Nitro Elite 2 claramente no pasan desapercibidas llaman mucho mucho la atención y en los próximos minutos te las voy a mostrar en detalles porque tiene cosas realmente muy llamativas que yo no había visto en otro calzado para correr para running y además tratar de entender a qué tipo de corredores está apuntando como siempre en este canal empezamos las reseñas de abajo hacia arriba por debajo encontramos esta suela en este caucho que no se llega a notar mucho porque es del mismo color que la media suela pero está ahí es este material verde y negro por detrás que es el Puma Grip esta tecnología que le da un buen agarre y una buena durabilidad al calzado de su función pero por arriba acá viene lo más interesante porque nos encontramos con una conjugación de material nitro esta espuma propia de Puma valga la redundancia que es un derivado del nitrógeno es nitrógeno tratado para que tome este estado de espuma y con eso consiguen un material que es muy reactivo muy suave y a la vez muy liviano y este material está conjugado con este plato de carbono que va por adentro de toda la media suela y que se deja ver en una buena parte aquí en el medio dividiendo el calzado en dos partes en una parte que sería como un taco y una parte delantera esto ya de por sí es bastante bastante raro de ver en cualquier calzado para correr pero no es lo único no es lo único por supuesto sabemos que esta fibra de carbono esta placa de carbono tiene como objetivo darnos mayor reactividad actúa como una especie de catapulta que en cada zancada nos devuelve una buena parte de energía en la fase de impulso final rebotándonos hacia arriba pero fíjense esto que ven acá adelante es un saliente algo que yo jamás jamás había visto en ningún otro calzado que es este mismo plato de fibra de carbono que recorre todo el calzado y se extiende un poquito más y acá me quiero detener un poquito porque a partir de la irrupción de este tipo de calzados con fibra de carbono placa de carbono allá por el año 2017 se planteó todo un debate acerca de si son legales o no hasta ese momento prácticamente se podía usar cualquier tipo de calzados pero las autoridades competentes la ex IAF ahora World Athletic se vio obligada a decir bueno qué hacemos con esto dónde ponemos la vara de dónde ponemos el techo hasta dónde se puede porque claramente significan una ventaja deportiva la ventaja competitiva el uso de ciertas tecnologías y allí se fijaron algunas cosas como por ejemplo que no puede haber más de una placa o un plato de carbono en el mismo calzado y también en la altura del calzado y establecieron a los 40 milímetros como la altura máxima permitida porque porque si el calzado es muy alto es más alto tenés un largo mayor de zancada y vos dirás bueno es un centímetro dos más bueno esto puede definir una carrera en largas distancias especialmente una carrera de 42 kilómetros hay muchas zancadas y ese centímetro de más va haciendo que te desplaces un poquito más entonces se puso en 40 milímetros el alto máximo porque si no sería como correr con zancos y obviamente sabes que cuando alguien va con zancos puestos va a avanzar mucho más rápido con apenas un paso va a recorrer unos cuantos metros sin llegar a ese extremo por supuesto si tu calzado es más alto que el del resto de los corredores vas a estar con una ventaja competitiva pero qué pasa con el largo no se habló del tema y acá introducimos metemos por primera vez en la mesa la discusión acerca de cuánto puede medir la placa de carbono no hay nada escrito sobre el tema y por lo tanto al menos hasta ahora este calzado es legal supone una ventaja competitiva yo creo que bueno algo de ventaja tiene porque la palanca que vas a hacer va a ser más larga y cuanto mayor sea el largo de esa palanca mayor potencia va a devolver a la hora del retorno final del impulso no es lo mismo una palanca corta que una palanca larga y esta palanca es un centímetro más larga de lo que normalmente es la palanca común de un plato que puede llegar hasta la punta de tus pies hasta los dedos de los pies insisto con esto todavía no hay nada escrito tal vez lo haya en un futuro no lo sabemos pero lo cierto es que este calzado introduce al menos el debate sobre el tema un calzado que obviamente está hecho para velocidad para correr a ritmos altos especialmente en instancias medias y largas en 21 y 42 que por arriba tiene un upper que me recuerda mucho a las primeras vapor flight estos upper bien bien blanditos que no tienen ningún tipo de estructura con un material plástico bastante respirable que inclusive se transparenta que deja ver un poco y tus dedos y por arriba esta lengüeta bien bien minimalista como ya es costumbre en este tipo de calzados que está totalmente integrada al resto de la capellada o el upper ahora sí con un material elástico a diferencia del resto que no termino de entender muy bien para qué está es esta pieza de atrás este plástico duro al menos a mí me impidió directamente quitarme el calzado con el talón contrario eso que hacemos los corredores muchas veces que sin utilizar las manos nos sacamos el calzado bueno acá no lo puedes hacer sabemos que está mal que deforma el calzado que lo rompe y esto no te lo deja hacer así que no sé si será para eso creería que no pero pero si querés sacártelo tenés que sacarlo con las manos porque si no no vas a poder y te va a lastimar al otro pie inclusive un calzado bien maximalista bien grande que a mí inclusive en algún momento cuando las vi lo primero que me volvió a la mente fueron los asesinos que si bien no son iguales a estos en muchas cosas si tienen ese concepto de calzado que no pasa desapercibido y de hecho homero lo sabe muy bien porque se obsesionó con ellos no sé si te vas a obsesionar con ellos pero sí que te van a llamar la atención seguro cuando cuando bueno debo decirte que no son nada barato pero a veces uno debe darse ciertos lujos y si pasas por una tienda deportiva y te las puedes probar con solamente calzarte las estar parado y moverte unos pasos en el lugar te vas a dar cuenta que tenés resortes debajo de tus pies que vas a ir brincando en cada zancada aún cuando no estés corriendo solamente caminando vas a sentir como tus pies rebotan en ese momento gracias al material nitro y seguramente cuando empiezas a correr un poquito más y empiezas a flexionar los con la combinación además de la placa de carbono 266 gramos de peso para este calzado y creo que a nivel funcional digamos sacando de la estética porque eso sabemos que es muy personal y depende de cada uno te pueden gustar más o menos aquí tenemos que hablar de la estabilidad y de la pisada más purista si tenés algún problema serio con la estabilidad yo creo que no es el calzado ideal para vos hay otros calzados inclusive dentro de la marca como siempre digo todas las marcas tienen un espectro bien grande y éstas en este modelo apuntan a corredores que van a ir a ritmos rápidos y que además tienen una pisada más bien depurada un estilo de correr bien recto que no tienen problemas de estabilidad porque la altura misma del calzado y su diseño especialmente la parte de abajo que está dividida en dos como vemos y a su vez la parte trasera también dividida en dos hacer que no tenga los apoyos por innecesarios y suficientes para las personas que tienen pesos más elevados y o que tienen problemas de estabilidad estimo que aproximadamente hasta 75 78 kilos máximo 80 te diría hasta ahí la podría llevar un corredor ya más de eso muy posiblemente esta espuma nitro empieza a hundirse demasiado por ir más de un lado que del otro y eso como te digo unido a la altura misma de la megazuela te pueda producir problemas de inestabilidad que puedan derivar también en lesiones así que yo creo que ahí cuidado usarla con precaución y otro punto que me queda pendiente es el de la durabilidad del calzado no parece ser un calzado hecho diseñado para que dure muchos kilómetros por supuesto no los utilices en los entrenamientos está pensado para ser utilizado solamente en el día de las carreras y en algunos entrenamientos muy puntuales como para acostumbrar a tu cuerpo a ellos y nada más pero algo muy muy puntual y siempre por supuesto en asfalto no se te ocurra llevarla ni siquiera a caminos de tierra donde puede haber alguna piedra que pueda dañar esta placa de carbono que como ves está expuesta y si este vídeo te interesó seguramente también te va a interesar este otro que te dejo aquí debajo mientras esperamos al próximo de este canal para el que falta poco abrazo de finisher para todos